Bueno, ahí podemos ver pues los familiares, una escena pues que es imposible que no toque las fibras de las personas que se encuentran en el sector, bueno, se desmayó pues la mamá de la persona que fue asesinada en este lugar. Un doble homicidio se registró al interior de un motel ubicado en el corregimiento de Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso. Sandra Romero tiene mucha más información. Sandra, adelante. Así es, Adalberto, se trata de Jorge Manuel Jiménez Moreno y su compañera sentimental Kenia Valencia, quienes fueron ultimados a bala. Según una fuente oficial en la escena del crimen, las autoridades hallaron varias papeletas de sustancias de estupefacientes. Una pareja fue ultimada al interior de un motel ubicado en el corregimiento de Loma de Calenturas, jurisdicción de El Paso Cesar. El hecho violento ocurrió la mañana de este viernes. Se trata de Jorge Manuel Jiménez Moreno y Kenia Valencia, quienes fueron ultimados a bala por un sujeto que ingresó al lugar y, sin mediar palabras, le disparó a la pareja. Jiménez Moreno murió de manera inmediata, mientras que su compañera sentimental perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital local. CNC Noticias Valledupar conoció por una fuente oficial que en la habitación donde se registró el hecho violento, las autoridades hallaron sustancias de estupefacientes. Habitantes de dicha población informaron a este medio de comunicación que las víctimas, al parecer, se dedicaban supuestamente a cometer acciones delictivas. Una de ellas sería el expendio de sustancias de estupefacientes. La investigación de este caso quedó a manos de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.